Hola, soy Rocío Pedrano, neuropsicóloga clínica especializada en evaluación y rehabilitación. Las alteraciones del sistema nervioso tienen un impacto directo en la cognición. Realizar una evaluación precisa y un abordaje acorde son puntos claves en el trabajo clínico. En este curso nos centraremos en la neuropsicología como ciencia, destacando sus principales características y sus objetivos a nivel clínico. Luego nos adentraremos en las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos y de las patologías más prevalentes. De este modo comprenderemos las afectaciones, los daños y la funcionalidad normal del cerebro tanto en adultos como en niños y cómo sus implicaciones sobre el comportamiento y la cognición hacen al trabajo de un neuropsicólogo. Finalmente veremos los pasos de una evaluación neuropsicológica y la aplicación de pruebas de crínico. Los invito a participar de este curso virtual en la plataforma e-learning de Neuroclass. Accederán a un contenido inédito que incluye manuales y certificado final. ¡Los esperamos!